Pero la puta, me estoy rompiendo el culo acá y cuando se lo digan a mi compañero, él le tira la violada. Y después hay otra cosa que es la hostia, una cosa es que tú juegas a un equipo que tú sabes, yo marco y gano. Claro. Y otra cosa es que tú marcas y no sabes si ganas. Y seguro me empanto. Mínimo, seguro me empanto. Este es un gol de la hostia, que sería la hostia, si tú ganas, y les voy a empezar a jugar. Gracias por la visita. Te quiero mucho. Besitos a tu familia. Te respeto mucho. Yo ese mes no los 50. De acuerdo. No me olvides. Gracias. Chao. Encantado. Encantado. Mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Un saludo. El saludo. Gracias por ver el video.